Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amiga Musi, la Mita, para Gama Universal. Me encuentro en la ciudad de Orizaba, Veracruz, nada más y nada menos. En el autor metropolitano de Orizaba, y por supuesto con Mariman Martínez. Un aplauso a la gente de la gente que está aquí, a Mariman. Gracias a tu público completamente, sabemos que eres un artista completo y nos acabas de traer una exclusiva de manera mundial. Tu estreno de que dejen todos, toditos, los sueños abiertos. ¿Es así, Mariman? Así es, es paráfrasis de, me dejen toditos, los libros abiertos. Y ahora te hemos acompañado de Jimena. Jimena Párez y Luigi Vidal. Luigi Vidal, mira, ya nos entrevistamos y decíamos, yo les pregunté de verdad con unidad y con mi corazón en la mano, que qué les habías visto, Mariman, porque sabemos que tú eres un maestrazo y nos dicen que traen una trayectoria increíble, oye, también traen una muy buena escuela. Y te vimos hace dos años aproximadamente, te vimos solito y esta vez pudimos palpar cómo despertaste al público con tu música, tu actuación y con estos dos elementos. ¿Qué significa para ti venir a Orizaba? Porque por ahí subimos, verdad, tras Don Balinas, que tenías otra fecha, pero que dijiste, no, estreno en Orizaba. ¿Es así? Sí, pues para nosotros es muy importante la relación tan feliz que hay con Gapsol, la editora Gapsol, que fundara Don Pancho en Vida para proteger los derechos de su obra, y que preside Tiburcio Babilonio Gallegos, hijo y heredero salvaguarda de los derechos de su padre, de Don Pancho. Y, como saben, este 2017 se conmemora el 110 aniversario de su natalicio. Entonces, mi relación con Cricri comenzó justo hace 10 años, para conmemorar el centenario. Entonces, ahora había que conmemorar los 110 años, que mejor que con un disco, esta vez un álbum doble, y con su equivalente te atrae. Pero, pues, ahora, ese álbum doble se refleja en otra propuesta, en donde no abandono lo unipersonal, para incluir a dos historiores, dos actores verdaderamente completos, como cantantes, como actores, como bailarines. Entonces, este, creo que hacen justicia a la obra de Don Pancho, y quise también incluir material muy conocido, como la Marcha de las Letras, como el doctor Vaquero, pero, ¿cuántos conocen la sirenita?, ¿no?, en los sueños, esas dos canciones que canta Jimena, que son bellísimas. Establecer un balance entre lo muy célebre y lo que vale la pena reconocer. Oye, y algo muy importante, le preguntaba yo a Jimena Pari, si ella canta, o que si traían pistas. Dímelo, tú díselo a la gente bonita de Gama Universidad. Ah, no, todo se canta en vivo, claro. Se canta en vivo. Y obviamente no tenemos orquesta, lo instrumental está grabado, pero todo se canta en vivo. Jimena acaba de estelarizar el primer musical basado en nuestra historia, Josefa. Josefa. Ella fue Josefa, ¿sí? Sí, protagónica. Entonces, yo ya la había conocido en la Faula de las Locas, pero ahí me di cuenta de su talento como cantante, con una voz hermosísima, pero aquí no es nada más eso, señor. Se requiere talento para el baile y para la actuación. Y vemos además una fisionomía muy fresca, ¿no? Eso es lo esencial para trabajar con Cricli. Porque digo, yo sí te tengo que preguntar, Iván, ¿cuál es tu reto en este trabajo? Estelarizar las obras de Cricli. Pues el mayor privilegio de mi carrera como cuentacuentos es ser embajador de la obra de Cricli. Yo soy cuentacuentos en gran parte gracias a lo mucho que me hizo soñar el dirigido cantor de niño. Mi papá me impulsó a ir a la escuela cantando también dentro de la escuela, como a muchos de mi generación. Y es el máximo exponente de música y literatura infantil de habla hispana en el siglo XX. Y creo que ni siquiera nosotros, los mexicanos, nos damos cuenta. No hay quien le equipare en productividad, en imaginación, en todo el mundo hispano, no en México nada más. En Argentina, la que más se le acerca, Marielena Walsh, habrá escrito la cuarta parte de lo que hizo Don Pagno. 226 canciones durante 25 años en la W. Y además reconoces una canción de Cricli en los primeros dos compases. Puedes tener músicos de muchos años de academia. Pero la inspiración melódica, prodigiosa de Don Pancho, es para mí, no, divino. Y tú puedes tener gente que estudió muchos años en el conservatorio, cuya música sea perfectamente olvidable. La inspiración melódica. ¿Qué sueña cuando duerme Mario Dan Martínez? ¿Qué sueña? Bueno, sueño tener la posibilidad de hacerle justicia a un material tan rico, porque aquí tu obligación es doble. Vas a salir en escenario a tratar de hacerle justicia a este hombre, cuya obra es tan rica. Y más en Orizaba, en donde todo el mundo se sabe, en que todo México se lo saben, pues aquí más. Entonces no puedes darte lujo de errar. Si tienes una música de este nivel, un texto de este nivel, y te atreves a hacer algo teatral, la coreografía, el canto, la iluminación, la escenografía, los muñecos, el vestuario, todo tienes que intentar de empujarlo a ese nivel. Esa es tu obligación. A veces llega uno, a veces no, pero hay una meta y una línea, digamos, muy alta, un parámetro muy alto al cual aspirar. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo que nos apoyen. Qué mejor que estrenar este espectáculo, donde nació Don Pancho, esta tierra que le dio nacer, donde se inspiró tanto, donde a través de su abuelita ella le mostró el cariño por la música y dio sus primeros pasos tocando el piano, el piano de su abuela, viendo a las hormiguitas. ¿Por qué el chorrito sube y baja? Pues porque el agua aquí en Orizaba, sobre todo en esa época, de pronto venía con mucha fuerza y de pronto se retiraba. Por eso el chorrito se hacía grandote y se hacía chiquito. Para Iván, estás trabajando con Susana Hart. Susana Hart es de Oaxaca, me llamo Universal. Susana Hart habla también en otros idiomas y lleva la música con un talento, de verdad es increíble. Un poquito meterito al micrófono, ahí está. ¿Quieres llegar a otros idiomas? ¿Quieres llegar a otros lugares? ¿Por qué? ¿Por qué Susana Hart? Bueno, ella me invitó a formar parte de este disco, en donde trazamos la historia de México a través de su música. Entonces yo, a mí me toca narrar y brindar a cada pieza el texto e historia. Ah, perfecto, perfecto. Pues Carlitos, ¿quieres hacer alguna pregunta? Como lo tienen todos los escuelos. Ah, pues eso es importante para que los niños salgan contentos. A ver, pregúntale bien. ¿Qué es el que tiene? ¿Qué es el que tiene que estar en el escenario? Pues es, te conviertes un poco como en un mago. Porque logras pintar en la imaginación de cada niño su versión de cuantestañas o de charañas o de la reina de las abejas. Y el niño es como una hoja en blanco, en donde tú puedes dibujar lo que quieres. Sobre todo cuando trabajas para niños, da mucha emoción. Gracias, Carlitos. ¿Qué es el que tiene que estar en el escenario? Porque ya es la hora de dormir. De disfrutar una noche mágica, hermosa, con uno de los personajes, hoy en México, de lo mejor que tenemos. Es nuestra herencia artística y hay que disfrutar. No hay para hacer que agradecer. Y, como dice él mismo, hace muchos años, cuando aún no sabía qué rumbo tomar en la vida, di por recordar mi infancia. Imagen tan dulce y grata que trajo consigo una cascada de musiquita alegre. Escribir cada canción, cada cuento para los niños de México, me ha causado tanto placer y emoción, que no cambiaría mi montaña de escritos y partituras por todo el orden. Gracias, Elizabeth.